Muy buenas amigos, aquí te dejo el entrenamiento número 16 de mi primer mes de entrenamiento de fuerza en el gimnasio. Hoy ha sido algo diferente, he trabajado solo la parte superior del cuerpo, varios ejercicios para hombros, espalda, pecho y brazos. Vamos para allá y te cuento como ha sido mi vida. Para empezar, press de banca, he trabajado 4 series de 3 repeticiones cada una, se nota bien, me gusta como me deja a este ejercicio, es uno de mis favoritos. Segundo ejercicio ha sido el remo con la vara, hice una prueba con 50 kilos, luego he cambiado porque me parecía bastante fácil. He subido 5 kilos, hice también 3 series de 4 repeticiones con 55 kilos. El tercer ejercicio ha sido el press militar, el press de hombros, con 45 kilos como ejemplo. Aquí ya se notaban los hombros cansados, entonces solo hice 3 repeticiones, empecé a notar el dolor. Y me parecía el siguiente ejercicio que fue el jalón en polea, donde hice 3 series de 5 repeticiones con 50 kilos. Date cuenta que es la primera vez que trabajo estos ejercicios, por eso no estoy probando pesas. Bueno, siguiente ejercicio, flexión de brazo con vara. He tenido 3 series de 3 repeticiones. Como veis intento bajar lo más lento posible, aquí se me da bien, no me parecen mucho los 40 kilos que levanto. Tampoco es fácil, pero me gusta la sensación que me da este ejercicio. Y en el final, el último ejercicio ha sido los tríceps con mancuernas, también 3 series de 5 repeticiones, extensiones de tríceps con mancuernas, contado. Y me gustando un peso de 22 kilos. Ha sido un buen entrenamiento, una buena experiencia. Para la próxima ya tengo un punto de partida y voy a empezar a cambiar pesas, a subir para tirar más fuerte. Gracias por seguirme, gracias por ver mi vídeo y nos vemos pronto. Saludos.